A continuación la banda del chino le mostrará algunas recetas fáciles de preparar para combatir todos los males que afrontan la gente de la tercera edad. Uno que es para fortalecer nuestro sistema de defensas. Entonces que vamos a preparar algo que se llama comúnmente, que está muy de moda, que es la leche dorada. Lima despertó hoy con las más bajas temperaturas en lo que va del otoño 2020. Llovizna y un frío penetrante. Lo que preocupa es que en medio de esta pandemia esto podría ser perjudicial, sobre todo para los más grandes del hogar, quienes son la población más vulnerable. Hay factores de riesgo obviamente que se distribuyen más en nuestra población. Nuestra población es la más vulnerable. La edad tiene mucho que ver con eso. La inmunosenesencia es otro problema. Entonces obviamente es por eso el mensaje importante del gobierno de que se queden en casa, puesto que ellos tienen mucho más riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. Pero la COVID-19 no es la única enfermedad que podría atacarlos. Este clima trae más virus y bacterias que podrían ser mortales. El frío y la baja temperatura puede ser un factor que sea peligroso, un enemigo potencial para nuestros abuelitos. Entonces hay que darles algunas recomendaciones generales. Entonces lo primero es una vestimenta adecuada, como le decía, evitar la pérdida de calor por convección y por conducción. En la vía pública es importante y también dentro del hogar. A veces están las ventanas abiertas de par en par durante todo el día y eso no es adecuado. Además, este clima con un paisaje nublado y la pandemia que golpea a nuestro país también puede generar depresión. La depresión, el deterioro cognitivo puede agravarse porque el adulto mayor muchas veces por estas circunstancias puede sentirse aislado y deprimido. Entonces hay que tener en cuenta que podemos promover otras formas también de darle calidad de vida en ese aspecto. Juegos, charlas, talleres que se pueden desarrollar de manera intradomiciliaria son importantes a tener en cuenta también durante esta época del año. Si es que en su hogar hay un adulto mayor, sepa cómo cuidarlo. ¿Qué debe hacer para mantenerlo a salvo? La vacunación contra la influenza, contra la gripe estacional es importante porque pueden generarse formas de bronquitis, neumonías graves en esta época del año y que puede complicar la salud de nuestra población. Es importante tener en cuenta de que hay mucho asintomático como podemos ver en los medios y nuestros adultos mayores están expuestos a este riesgo. Evitar las visitas por ahora de niños, de infantes que son población muchas veces asintomática y con alta carga viral a nuestros abuelitos. Además, unas recetas caseras que Yanet en Manuel le brinda para que de manera muy fácil, rápida y con insumos que usted pueda conseguir. Para la gripe, depresión, la leche dorada. La leche es buenísima. En el caso de esta de quinoa tiene todos los nutrientes que necesita. ¿Por qué se llama dorada? Porque vamos a usar la cúrcuma o palillo. La misma que utilizas para tu ají de gallina es la famosa cúrcuma. Yo tengo acá aceite de coco que lo he puesto en baño María porque con el frío se solidifica. Voy a diluir un poco de cúrcuma en el aceite que tengo. Este es el aceite de coco, miren. El equivalente a media cucharadita, nada más. O a una cucharadita. Esto se va a disolver muy rápidamente acá. Miren qué lindo. Y se va a poner esto. Miren qué rico. Y le voy a agregar miel de abeja. Entonces tengo, esto no me falla de ninguna manera. Me está ayudando para el frío. Tengo calcio. Tengo todos los nutrientes que tiene la quinoa. Y tengo la maravilla que aporta la cúrcuma o palillo para el buen ánimo y contra los microorganismos. Y esta es la famosa leche dorada. Y una pomada necesaria para evitar dolores articulares y esos achaques propios de la edad. Esto es para aplicarse, no es para tomar, porque este es alcohol de la farmacia. Me lo voy a aplicar en la garganta, en el pecho, en la espalda, en el bajo vientre, en la planta de los pies. Y también, pues, esto es una maravilla. Ahora que todo el mundo se echa alcohol, lo hacemos con plantitas, lo hacemos antibacterial. El eucalipto tan famoso, don eucalipto, que también nos hace ahora. Luego acá, ¿alguna vez te han chicoteado con ruda? La ruda, la ruda es una maravilla también para darnos calor antibacterial y sobre todo para la circulación, también es buena. Y una maravilla que también sirve para las articulaciones antibacterial y para los pulmones, para el sistema respiratorio, el famoso romero. Entonces aquí, y esto lo tapo y lo dejo por dos, tres días. A partir de ahí, puedo utilizarlo siempre. Van a obtener este color de alcohol. Es increíble. Así que esto, con esto ya, nos ayuda a pasar este frío. Tenga mucho cuidado con ellos. Son población vulnerable. No permitamos que salgan. Y si usted conoce a un adulto mayor que vive solo, bríndele su ayuda para que esas terribles estadísticas disminuyan. Disminuyan.